Capítulo 80. ¿Qué pasó? Ya medio año había transcurrido desde la partida de Gohan al futuro, y desde entonces ninguno se detuvo con sus entrenamientos. Vegeta se pasaba todo el día encerrado en la máquina de gravedad junto a Nappa, tenía como objetivo alcanzar un poder nunca antes visto. Krilin pretendió entrenar con el maestro Rossi pero al ver el incremento de poder que otorgaba la máquina de gravedad, se olvidó de esa idea. Tanto él como Yancha empezaron a entrenar arduamente y obtuvieron excelentes resultados, Tien y Chaoz se unieron a ellos dos más tarde. Ninguno tenía la intención de morir ante los futuros enemigos, sobre todo tras escuchar la historia del joven chico que venía del futuro. Goku entrenaba con su hermano mayor en las montañas. Tenía la sensación de que había algo más allá del poder del Super Saiyajin ordinario. En estos momentos Raditz estaba entrando en la casa de Goku, y se dirigía hacia el cuarto matrimonial en busca de su hermano menor. Raditz abrió la puerta y vio que Goku estaba sentado en la cama atándose las cuerdas de sus botas. Se giró al percatarse de su presencia. Hasta que por fin te encuentro Kakaboto. Exclamó Raditz cruzándose de brazos ¿Por qué rayos no has venido a entrenar esta mañana? Porque ya terminé mi entrenamiento físico, ahora toca entrenar mi espíritu respondió Goku mientras se levantaba de la cama sonriendo. ¿Qué diablos estás diciendo? Eso es algo que aprendí con Kami-sama y Mr. Popo, de nada sirve fortalecer tanto el cuerpo cuando el espíritu es débil declaró. Raditz arqueó una ceja, pero Goku siguió. Gohan me contó que en el planeta Yadrat se especializan en eso, por eso quiero ir ahí ahora entiendo, tú solo quieres ir a aprender las técnicas místicas de ese lugar dijo Raditz cerrando los ojos, ya veo, y cuando te vas. Pues ahora, iré con mi nave. Y Kami-sama me dio las coordenadas de Yadrat dijo Goku sonriendo, recuerda descansar a ratos. Te espera. ¿N no le dices nada a tu mujer? Preguntó Raditz algo exaltado y Goku le miró con curiosidad, sabes bien como se suele poner pues me despedí de ella anoche mientras hacíamos, iba a hablar Goku pero de pronto Raditz apareció frente a él y le tapó la boca. No digas esas cosas en voz alta e idiota. Exclamó Raditz algo avergonzado mientras una gota de sudor bajaba por la sien de Goku. ¿Acaso tú no haces lo mismo con la Unch? Raditz desvió la mirada cruzándose de brazos. ¿Eso no es algo que te incumba, enano atrevido o, eso es que no lo han hecho todavía eh, pero no te vas a casar con ella? Preguntó Goku con la mano en la barbilla. Sentía curiosidad. Se avecinan enemigos extremadamente peligrosos, ¿crees que es el momento más indicado para algo así? Preguntó Raditz. Todo saldrá bien, si quieres casarte hazlo. El maestro Rossi solía decir que disfrutar es parte importante de la vida declaró Goku sonriendo. Raditz le miró algo extrañado. Muy raras veces Goku solía decir cosas coherentes, pero esta fue una de las cosas más sabías que había dicho él. HPMF, ya veremos, lo más importante es volverse más fuerte dijo Raditz después de una reflexión en silencio. Eso va para nosotros lo sé. Goku asintió y extendió su puño. Raditz comprendió aquel gesto y extendió el puño a su vez chocándolo con el de Goku. Tras eso, el hermano menor salió de la habitación. Raditz le miró con un sentimiento de orgullo en sus ojos ónices, pero de repente sintió una presencia detrás de él y se giró rápidamente. Raditz. La Unch. Exclamó el Saiyan más relajado y abrió la ventana, ¿qué hacías ahí? ¿Pretendías darme un susto apareciendo así de repente? Claro que no, estaba entrando pero como te vi por aquí con Goku me acerqué a la ventana respondió La Unch y Raditz tembló ante eso. ¿Q quieres decir que has oído todo lo que estaba hablando con Kakaroto? Preguntó el guerrero y La Unch asintió con timidez, Uy Raditz, y yo ese soy una chica rara con dos personalidades opuestas, ¿de verdad te gustaría casarte conmigo? Preguntó La Unch mirándole. N no seas tonta mujer, ¿por qué no querría? Raditz respondió sin mirarla directamente, Lo de tus personalidades no es como si me impo, Raditz no pudo continuar puesto que La Unch tomó sus mejillas y plantó un beso en sus labios mientras varias lágrimas salían por sus ojos. ¿Ele La Unch? Raditz se sonrojó como nunca. Te amo, quiero estar siempre a tu lado. Cuando la mujer saltó en los brazos del Saiyajin, quien no hizo más que recibirla con una gran sonrisa. Yo también, otros seis meses habían transcurrido, cumpliéndose así un año desde que se fue Gohan al tiempo futuro junto a Trunks. Todo seguía normal, todos se estaban preparando de cara a la amenaza de los androides que aparecerían en dos años. Goku seguía en Yadrat aprendiendo control espiritual para adquirir las diversas técnicas tan impresionantes que mostró Gohan en su día. Vegeta siguió con el mismo ritmo, se sentía más poderoso que nunca y ansiaba que Gohan volviera para combatir contra él nuevamente. Raditz seguía igual, aunque más feliz que nunca por su futura boda con La Unch. Estaba esperando a que Goku volviera para hacerla. Nada mejor que una ducha bien fría tras el entrenamiento, dijo Raditz estirando sus brazos mientras caminaba hacia el salón de su hogar. Hace un tiempo habían instalado una casa al lado de la casa de Goku. Kiki agradeció eso, así tendría alguien, La Unch, con quien charlar. ¿Volverás a entrenar esta tarde? Preguntó La Unch sentada en el sofá mientras que veía el televisor, y Raditz negó sonriendo ante esto. Hoy le haré caso a Kakaroto y descansaré, eso es bueno. Exclamó La Unch tomando su mano y Raditz asintió dedicándole una pequeña sonrisa a la mujer, y, ¿qué haremos tú y yo? Raditz se preparó para decir algo pero sonó el timbre y fue interrumpido. Arqueó una ceja, pues Kiki se anunciaba a voces cuando venía. Y dudo que sea Vegeta quien esté tocando el timbre. Raditz se levantó molesto y caminó para abrir la puerta, a ver quién tocaba y qué quería. Lo hizo, y frunció el ceño. ¿Ustedes son? Hola, tú debes de ser Raditz, ¿no? ¿Podrías decirnos dónde está Goku? Preguntó el chico, que tenía a su lado a una chica parecida a él. Eran los androides. Capítulo 81. Raditz vs. 18. Raditz arqueó una ceja con gran desconcierto, estos jóvenes no le sonaban de nada y tampoco comprendía cómo ni por qué conocían a Goku. Tienen una apariencia extraña, además, no siento su que discurrió Raditz alarmado por esto último. Jamás había vivido algo por el estilo. Cariño, ¿quién está en la puerta? La Unch se paró detrás del guerrero, quien colocó su brazo para evitar que saliera, ¿qué sucede Raditz? ¿Cómo me conocen y por qué buscan a mi hermano? Preguntó Raditz con suma seriedad. Tranquilo, tranquilo, solo hemos venido a divertirnos con él, no hace falta que te alteres, Raditz declaró 17 con una pequeña sonrisa. A menos que también quieras entrometerte en nuestra diversión agregó 18 mirándose las uñas, y luego a Raditz, ahora dinos dónde está Goku. Raditz apretó los dientes, pues seguía sin entender el objetivo de estos seres. Pero de pronto se percató de una cosa importante. ¿Acaso son los androides? No, ese muchacho dijo que serían seres poderosos y destructivos, no adolescentes. Pensó Raditz tras darse cuenta. Pero esta era la única explicación al hecho de que buscaran a Goku y que supieran quién era él, pero no entendía que fueran así de simpáticos. No debo confiarme, ¿qué gran momento eligió Kakaroto para irse a otro planeta? Indagó Raditz sonriendo irónicamente, mi hermano no está que... 18 posó las manos en la cintura. ¿Estás sorda mocosa? No está, ni aquí ni en este planeta respondió Raditz con una sonrisa, y ahora dejémonos de tonterías, androides. Raditz expulsó su ki empujando hacia atrás a los dos androides y la unch le miró sorprendida, aunque debido a la brisa provocada estornudó. ¿Qué diablos sucede, Raditz? La unch, ahora con el pelo rubio, demandó con el ceño fruncido. Toca pelear. Entra en casa y no salgas de ahí respondió Raditz serio y salió al encuentro de los nuevos enemigos, quienes estaban esperándole. Interpretaré esto como que quieres pelear contra nosotros, ustedes los Saiyajin son tan descerebrados. 17 sonrió con tranquilidad. Mira, algo que tienen en común dijo 18 burlándose de 17, deja que me ocupe de él, estoy harta de este sitio y quiero irme ya pff, como gustes, según el Dr. Gero este no es el sujeto más fuerte entre los amigos de Goku, no será complicado habló el androide. Ah, ¿sí? Permíteme demostrarte lo contrario Raditz se puso en posición de combate listo para mostrar el fruto de su intenso entrenamiento. Si bien el plan inicial fue entrenar durante tres años, tal como avisó Trunks, la llegada temprana de los androides arruinó todo completamente. He entrenado durante un año, debería ser capaz de enfrentarme a ellos pensó Raditz sin perder la sonrisa, y 18 se cruzó de brazos desinteresada. ¿Hasta cuándo seguirás mirándome? No eres mi tipo, así que pelea. Dijo 18 volando hacia él y Raditz la detuvo con su codo, pero difícilmente. 18 frunció el ceño y con un giro rápido pateó la cintura del guerrero Saiyan, y juntando las manos le dio un potente golpe de hachazo en la cabeza. Antes de que el cuerpo de Raditz tocase el suelo 18 le pateó en el abdomen enviándole a estrellarse con un par de árboles cercanos. Vaya, parece que te ha caído bastante mal ese Saiyajin comentó 17 con una sonrisa socarrona. Calla 18 se sacudió el polvo de las manos y deslizó un mechón de pelo que había en su frente, vámonos de aquí, dudo mucho que pero antes de que la hermosa chica pudiese acabar, los árboles derribados se alzaron al cielo impulsados por un explosivo destello dorado. El pelo de Raditz se había vuelto rubio y sus ojos azules turquesa. Una sonrisa permanecía instalada en su rostro, eso irritó mucho a 18. Así que esto es el famoso Super Saiyajin, se está poniendo muy interesante el asunto. 17 se levantó de la roca donde permaneció sentado. Es hora de ponerse serio una vez dicho eso Raditz voló y estampó un puñetazo en la mejilla de 18 mandándole al suelo, perdón, ¿vuele? Maldito imbécil. 18 palpó la sangre que se escurría en la cuenca de sus labios y eso acrecentó su enfado, ahora verás tonto. 18 se levantó sin perder tiempo y creando una ráfaga se la lanzó a quemarropa a Raditz, quien se cubrió juntando sus manos en forma de X. Una cortina de humo se produjo como consecuencia del ataque. Y poco después, Raditz recibió un golpe de 18 en la cara. La chica le tomó por los hombros y le tiró al suelo. Pero Raditz se levantó rápidamente y con una voltereta se alejó de 18, que fue hacia él. Raditz sonrió ante esto y flexionó el brazo derecho en un ángulo perfecto apuntando en la dirección de la chica, Burning to Die. De pronto una esfera incandescente salió disparada hacia 18, quien abrió sus ojos algo sorprendida. Incluso 17 lo miró incrédulo. El ataque llegó hacia la chica y de repente todo el lugar adoptó un tono naranja rojizo y la temperatura del lugar aumentó sumamente. Raditz cruzó sus brazos con una sonrisa superior en su rostro mientras observaba el espectáculo. Pero algo llamó su atención. ¿Cómo? exclamó, pero no pudo decir más cuando un fuerte rodillazo de 18 le dejó sin aire, obligándole a escupir sangre debido al golpe. La chica le dio una patada en el pecho mandándole hacia un bosque y extendió la mano, lista para crear un último ataque. Raditz entreabrió un ojo y vio como una bola amarilla iba arrasando el bosque hasta que llegó hacia él. Entonces, el lugar se llenó de fuego. 18 suspiró exasperada. Quería marcharse a este lugar y buscarse nueva ropa cuanto antes. ¿Qué esperas 17? ¿Hay que encontrar a Goku no oíste? No está en la tierra, además si no está en su casa, 17 iba a decir algo pero mágicamente el fuego del bosque se disipó. 17 abrió sus ojos perplejo cuando del cielo comenzó a aterrizar un sujeto rodeado de un aura y pelo dorado, era otro super saiyajin. ¿Oí que me estaban buscando, pues aquí me tienen dijo el hombre con Raditz en brazos, no era otro que el propio Goku venido de Yadrath? Tienes que relajarte un poco, llevas toda la semana entrenando día y noche habló Yamcha caminando por las calles con su amigo Krilin. Estaban en la capital del oeste, habían decidido hacerle una visita de Bulma luego de haber estado entrenando durante un año entero sin descanso. Cuando se enteraron de que venderían los androides, decidieron entrenar arduamente en máquinas de gravedad, como hizo Gohan. Sabiendo lo mal que estaba el futuro de Trunks, no podían permitirse el lujo de terminar igual, así que pusieron todo de sí mismos durante el año. Pasaron de una gravedad de 15 a una gravedad aumentada 100 veces en 3 meses. Les costó adaptarse, pero no fue imposible. Ambos fortalecieron su cuerpo, no solo para aumentar su fuerza, sino para resistir técnicas como el Kai Ken aumentado múltiples veces. Lo sé, pero quiero estar listo para cuando lleguen nuestros enemigos dijo Krilin apretando los puños fuertemente, ahora son androides bueno, contra el padre de Frecer y las fuerzas Jinju no estábamos listos y ganamos fácilmente aquella batalla, ¿lo recuerdas? Sí, pero, Krilin murmuró con dudas. Además, tenemos a 5 Super Saiyajin de nuestro lado, aunque todavía no me fío nada de Vegeta y Nappa, pero no hay nada que temer. Supongo que tienes razón, pero mañana entrenaremos, ¿eh? Exclamó Krilin resignado. Claro amigo. Además, ¿qué puede salir mal? Preguntó Yamcha sonriendo, pero de repente una gasolinera en frente de ellos explotó sin reparo. La gente comenzó a huir asustada. Krilin y Yamcha se miraron con severidad, tenían el presentimiento de que no fue un accidente. Eso se confirmó cuando de entre las llamas dos figuras salieron ilesas. Tenían una extraña apariencia y trajes con el logo de Red Ribbon. ¿Acaso eran otros androides? Capítulo 82. 19 y 20. El ser con aspecto de anciano se giró hacia el hombre regordete, no eran sino los androides 19 y 20, creados por el maquiavélico Dr. Jero. Ese hombre de ahí presenta un 85,9% de coincidencias con el guerrero llamado Yamcha declaró 19 escaneando la figura de Yamcha. Y ese otro con el guerrero llamado Krilin, tal parece que son los amigos de Son Goku agregó el androide 20 mientras caminaba hacia ellos. Yamcha apretó sus puños y dio un paso al frente. ¿Quiénes son ustedes y por qué han causado este gran alboroto? Les pregunto. No hubo respuesta por parte de los androides. Sin embargo, Krilin se percató de algo aterrador. Hey Yamcha, ¿te te has dado cuenta? Krilin preguntó mirando temeroso a su amigo, quien arqueó su ceja sin entender a qué se refería. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás nervioso? Estos tipos de aquí, no tienen ki, es como si estuvieran muertos respondió Krilin dejando con los ojos abiertos a Yamcha ante tal revelación. Es verdad, ¿qué rayos son? Yamcha apretó los dientes y se puso en posición de pelear, oye Krilin, ¿crees que se trata a sus androides? Krilin le miró estupefacto. ¿Quiénes qué dices? Se supone que iban a aparecer en tres años, no es posible que sean ellos dijo negando aquello. Pero sin embargo, la conversación llamó la atención del androide más anciano, ¿cómo es que ustedes sabían que íbamos a aparecer? Krilin se quedó mudo y Yamcha se giró apretando sus manos, realmente eran los androides. Eso a ti no te interesa viejo. Me da igual. De todas maneras en estos momentos Son Goku debería estar a punto de morir dijo Veinte esbozando una leve sonrisa. ¿Quiénes qué dijiste? Krilin se quedó pálido. Los androides 17 y 18 se han ido a acabar con él, y nosotros acabaremos con ustedes. Respondió el androide Veinte yendo hacia Krilin. Cuidado Krilin. Yamcha voló y se interpuso bloqueando aquel ataque con su antebrazo dado que Krilin estaba al helado, ocúpate del otro. 19 voló hacia Krilin, quien dio un gran salto evitándolo. Pero no contó con que el androide se alzara al vuelo, y le persiguiera rápidamente. ¡Tailin Ken! Gritó Krilin cerrando sus ojos y de repente todo el lugar se llenó de luz. El androide 19 quedó cegado a causa de aquel resplandor. Krilin vio su oportunidad en este momento y empezó a cargar el ataque de la escuela tortuga del viejo Rossi. ¡Kamee, Amee, A! Una gran ola de energía voló hacia 19, que todavía seguía cegado. No obstante, extendió las manos al cielo para recibir el Kamehameha. Para sorpresa de Krilin, el ataque en lugar de impactar en 19 fue absorbido por las manos del androide hasta que se disipó completamente. ¡Kut qué rayos acaba de pasar! Krilin estaba absorto por lo sucedido hasta que 19 apareció frente a él a una velocidad bastante increíble. No le dio tiempo a evitar el rodillazo que fue directo a su estómago y el codazo en su cabeza que le mandó a estrellarse contra la carretera. ¡Krilin! exclamó Yamcha con preocupación queriendo ir a ayudar a su mejor amigo pero el androide 20 voló parándose justo delante. No te permitiré que intervengas. Aseveró 20 extendiendo los brazos para evitarle el paso, no quedará nadie con vida, tienes que entenderlo y tú tienes que entender, que pasaré sí o sí. ¡Kaio Ken por 10! Gritó Yamcha aumentando su poder brutalmente, y golpeó al androide 20. 20 salió disparado tras recibir un puño sobre la mejilla, y Yamcha voló para socorrer a Krilin, que estaba a pocos instantes de ser atacado por 19. ¡Ah! Yamcha lanzó una ráfaga de energía a 19, quien detuvo su vuelo y nuevamente estiró el brazo hacia el ataque de Yamcha, como antes. Krilin presenció ante él como nuevamente el ataque de energía parecía ser absorbido por las manos del androide 19, y eso le dio una idea. Yamcha no se dio cuenta y voló hasta llegar donde yacía Krilin, recostado en el suelo. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Puedes levantarte? Preguntó. Me puedo continuar, pero me parece que esos androides absorben los ataques de energía que lanzamos comentó Krilin con suma seriedad. ¿Q qué? ¿Acaso es posible? Yamcha le miró boquiabierto y Krilin asintió, rayos, entonces es imposible ganarles. Si no utilizamos energía, se me ha ocurrido algo. Y tal vez funcione declaró Krilin enseñándole el pulgar sonriendo. Yamcha oyó aquel plan y asintió golpeando el puño izquierdo en la palma de su mano derecha. ¡Perfecto Krilin, dudo mucho que no funcione aquí viene! exclamó Krilin viendo como 19 iba a por ambos. Entonces Yamcha flexionó su brazo hasta crear una pequeña bola amarilla. ¡Smkidan! Chilló Yamcha lanzando la esfera hacia el androide 19, quien estiró ambos brazos para absorber la energía de la esfera es Mkidan. Ahora. Krilin aumentó su ki y de pronto un aura roja le rodeó, hasta el punto de hinchar sus músculos al máximo, quien zan por 10. Mientras 19 estaba absorbiendo la esfera de Yamcha, una avalancha de discos destructores de Krilin se dirigió hacia donde se encontraba. No tuvo de otra que dejar de absorber para esquivar los discos, que parecían dar vueltas alrededor de su ser amenazando con cortar. ¡Kame, Ame, Aya! Gritaron al unísono Krilin y Yamcha lanzando dos ondas de energía hacia 19, que seguía esquivando los Kienzan. Y esta vez, no tuvo tiempo ni de absorber ni esquivar. Recibió los dos Kamehameha al mismo tiempo, ante la mirada atónita del androide 20. Imposible, la última vez que ellos dos fueron registrados no poseían esta cantidad de poder pensó el androide preguntándose qué pasó. Ve bien hecho Yamcha, él le lo hiciste todo a la perfección. Krilin se sostuvo sobre sus rodillas jadeando, pues el Kamehameha le había agotado. Jejeje, ¿crees que haya funcionado realmente? Aunque todavía nos queda ese otro, dijo Yamcha señalando al androide 20, y parece más fuerte. Poco a poco el humo de la explosión se fue disipando, hasta que la figura de 19 apareció. Se veía con un brazo menos y le faltaban partes. Sigue con vida, realmente son oponentes terribles comentó Yamcha sorprendido por la resistencia del androide 19 a sus ataques. Ey, algo es algo dijo Krilin con una pequeña sonrisa y se puso de pie, esto demuestra que se les puede vencer con una excelente estrategia ¿Cómo es que se han vuelto tan poderosos? Hace un año eran mucho más débiles señaló el androide 20 apretando los dientes con fuerza. Tsk, si esos dos insectos de pacotilla te han sorprendido mejor no te atrevas a luchar contra mí. Solo eres una basura ante el gran Vegeta el androide 20 alzó la vista al cielo y vio con temor en lo alto de un edificio dos siluetas. Se trataba del príncipe Saiyajin Vegeta, y Nappa. Te encuentras bien. Lo siento por haber llegado tan tarde, dijo Goku disculpándose mientras ayudaba a su hermano a levantarse. Cállate, por lo que veo has aprendido esa técnica de teletransportación si pudiste llegar hasta aquí declaró Raditz ya puesto en pie. Es la única que he podido aprender, en cuanto sentí Tuki elevándose tan de repente comprendí que algo iba mal le respondió Goku sonriendo. Y así es, nuestros enemigos han venido dos años antes de lo previsto. Tú encárgate del otro, terminaré mis asuntos con la chica de al lado eso iba a hacer dijo Goku apretando los nudillos de sus dedos, no sé por qué quieren matarme, pero no tengo ningún problema vamos, no lo veas así son Goku. Intentemos divertirnos un poco contestó 17 poniéndose en posición de pelear y Goku sonrió imitándole. No es justo, ¿por qué debo seguir luchando contra el otro tipo si ya le he vencido? 18 infló sus mejillas cruzándose de brazos molesta. ¿Vencerme? Todavía no has visto nada, Mokosa Raditz mostró una sonrisa salvaje mientras se disponía a pelear contra ella. Y mientras la batalla estaba a punto de tener lugar, un ser misterioso y particular se escondía entre los árboles en busca de su oportunidad. Ese ser era Cell. Capítulo 83 Cell Vegeta aterrizó junto a Nappa, y comenzó a caminar hacia los androides, quienes estaban parados atónitos por la presencia de ambos. ¿Así que ustedes son los androides? Me esperaba algo mejor dijo Vegeta conteniendo su risa debido a que eran enemigos patéticos. Entrenó arduamente todo un año para enfrentarse a tipos que incluso Krilin podía derrotar. Es que era para reírse a mares. Te dije que era una exageración, ningún ser en el universo es una amenaza para la raza Saiyajin agregó Nappa burlándose de ambos androides. El androide 20 oprimió los dientes. Ahora la situación era bastante diferente. Díganme una cosa, ¿cómo sabían que íbamos a aparecer? Es lo único que no le cuadraba, nadie en el mundo sabía sobre los androides. No entendía por qué los amigos de Goku sí que lo sabían. ¿Alguien nos avisó de que ustedes atacarían el mundo dentro de tres años? ¿Por qué aparecieron antes? Preguntó Yamcha apretando los puños. ¿Alguien? Ya veo. Debió ser es mocoso que apareció de repente pensó 20 recordando haber advertido a Trunks en una de las grabaciones. Entonces, eso significaba que aquel joven viajó en el tiempo. Todo calzaba, eso explicaba por qué todos ellos estaban enterados de su existencia. ¿Y dinos a qué te referías cuando dijiste que Goku estaba a punto de morir? Demandó Krilin pues aquello no le había dejado tan tranquilo. ¿Que Kakaroto va a morir? Preguntó Vegeta sorprendido por esas palabras y luego se volteó hacia el androide 20, Tsk, explícate chatarra. El androide sonrió y cerró los ojos. Han de saber que los androides que se esperaban, no somos nosotros dos. ¿Fui yo el que los creo, Kuk? ¿Qué dijiste? Preguntó Krilin en shock. Yo soy el Dr. Gero. Y los androides que esperaban son 17 y 18, los cuales deben estar enfrentándose a Son Goku en este instante y se estarán preguntando por qué hemos aparecido antes de lo esperado, eso es porque decidí adelantar mis planes declaró Gero. ¿Por qué? ¿Cuál es tu objetivo? Preguntó Yamcha procesando toda esta información. Verán, Goku acabó con la patrulla roja en la que yo trabajaba. Desde entonces me dediqué a fabricar más androides para vengarme de él durante años estuve al tanto de todo lo que hacía, su pelea contra Piccolo, la llegada de los Saiyajin, todo gracias a ellos prosiguió Gero. Gero señaló unos insectos robóticos que estaban sobrevolando la zona. Vegeta alzó la cabeza y los destruyó utilizando ojos láser. No vi necesario seguirlos hasta Namek, hasta que llegó el padre de Frezer, y luego ese ejército metálico con él a la cabeza. Y ahí todo cambió Piccolo tenía poderes increíbles, habían 5 Super Saiyajin e incluso los humanos se volvieron fuertes, eso no entró en mi plan por eso me vi obligado a cambiar todos mis planes. De lo contrario no habría despertado a 17 y 18 indicó el Dr. Gero con gran seriedad. La presencia de tantos factores con los que jamás contó le obligaron a tomar medidas de riesgo, como despertar a 17 y 18 entre otros. Vaya, así que por miedo a los Super Saiyajin despertaste a esos androides un año en lugar de los 3 que debían ser señaló Vegetta Burlón. Serás estúpido Vegetta, si les desperté no fue únicamente por eso. Hay otra razón principal para ello pensó Gero con una sonrisa de espanto. ¿Por qué estamos aquí? Sí. Kakaroto se está divirtiendo con los androides de verdad habló Nappa apretando los nudillos de sus dedos. Un momento, entonces ¿por qué han atacado si los otros dos androides están cumpliendo su objetivo? Preguntó Yamcha sin entender esto. El objetivo es acabar con Goku y cualquiera relacionado a él, por eso los destruiremos aquí y ahora. Exclamó Gero saltando hacia Vegetta. Para sorpresa del príncipe Saiyajin, el Dr. Gero le enrolló tapándole la boca con la mano. ¡Vegetta! Gritó Nappa preocupado. ¡Rayos! ¡Le va a robar la energía! Exclamó Krilin notando como el ki de Vegetta empezó a disminuir de repente, hay que hacer algo. Yamcha asintió pero Gero les dio una mirada fría. ¡Atrás! ¡Un solo paso y acabaré con su vida en este mismo instante! ¿Me han entendido? Nappa apretó los dientes y XIX esbozó una sonrisa malvada. Vegetta intentó librarse, pero el esfuerzo hacía consumir su ki más rápido. ¡Demonios! Murmuró Yamcha entre dientes. ¡Kikoro! De pronto una onda de energía impactó sobre Gero creando una explosión en aquel lugar. En lo alto de un edificio estaba Kien con el Kaimken. ¡Tenshinan llegaste en el mejor momento! Exclamó Krilin sonriendo mientras que su amigo descendía lentamente hacia donde estaban. ¡Ajá! En cuanto sentí sus energías vine lo más rápido que pude, parece que todo empezó antes de lo previsto comentó Kien sumamente serio. Luego te pondremos al día intervino Yamcha mirando el humo del lugar y la figura de Gero se hizo presente, pero le faltaba un brazo y medio. Y ahí estaba Vegetta, más pálido por la energía que le habían robado. Pero estaba tan enfadado por lo sucedido que eso le daba bastante igual. ¡Tetú, maldito anciano de mierda! Exclamó Vegetta apretando sus puños con gran furia y de pronto su cabello se volvió dorado, maldito. Gero comprendió entonces que todo estaba acabado, así que se levantó cuanto antes y se echó a correr. Diecinueve no se quedó ahí, y le siguió. Big Bang. Vegetta lanzó una gran esfera de energía hacia los dos androides generando una explosión enorme, que iluminó el lugar entero. No quedó absolutamente nada de los dos androides, Vegetta se enfadó lo suficiente como para no dejar ni una sola pieza de ellos dos. R rayos, jamás enfadaré a Vegetta dijo Krilin sudando nerviosamente por lo que acababa de ver. Yamcha asintió tragando saliva asustado. Ustedes. Vegetta los llamó justo a ambos, y ellos se giraron parándose rectos y firmes, ¿no tienen consigo esas semillas del ermitaño? L la verdad es que no, esto nos pilló de imprevisto respondió Krilin rascándose la cabeza y Vegetta soltó un gruñido al oírle. HMPF, como sea, quiero ver a esos androides que se están enfrentando a Kakaroto y a Raditz declaró Vegetta alzándose al vuelo velozmente. Napa le siguió, y luego Yamcha, Krilin y Tien. Todo indicaba que la verdadera pelea era la que estaba teniendo lugar ahora en el monte Paoz. 17 miró sorprendido a Goku mientras este esquivaba uno de sus ataques, ¿no te vas a transformar en eso llamado Super Saiyan? Primero me gusta comprobar el nivel de mis enemigos respondió el Saiyan con una sonrisa. Oh, haberlo dicho antes 17 borró su sonrisa y apareció delante de Goku plantando un puñetazo en su abdomen seguido de una potente patada. Pero sin embargo, Goku le paró la pierna antes de que le golpeara el costado. 17 vio sorprendido como su cabello se tornaba dorado al instante. Entonces, ¿ya terminamos el calentamiento? Preguntó 17 con una sonrisa y Goku le miró de la misma forma, con sus ojos turquesa brillando. Desde luego. Exclamó Goku lanzando el cuerpo de 17 al aire seguido de unas ráfagas de energía que el androide comenzó a desviar. Goku apareció delante de él y le plantó un puñetazo en la mejilla, pero 17 se restableció y le devolvió el golpe con bastante más fuerza. Y ambos empezaron de pronto un intercambio de puñetazos y golpes igualados en fuerza hasta que aterrizaron. Raditz y 18 hicieron lo mismo. ¿No necesitas ayuda, no? Preguntó Goku sonriendo, y Raditz le fulminó con la mirada. Llámame loco, pero no me parece que estos sujetos sean nuestros enemigos declaró Raditz. No lo decía por decir, 18 pudo haber acabado con él en más de un movimiento pero no lo hizo. No, no, de hecho siento lo mismo. Es más, no noto ninguna hostilidad en sus ataques señaló Goku con una leve sonrisa, quizá podríamos. Goku no pudo acabar sus palabras cuando de repente sintió una energía monstruosamente alta que le hizo sacudirse, tanto a él como a Raditz. ¿Q qué es eso? Preguntó Raditz alterado. ¿N nunca había sentido un ki tan elevado, de quién se tratará? Se preguntó Goku y la respuesta apareció justo delante de ellos. Era un ser de aspecto muy extraño, verde con manchas negras y una cola larga. Tú debes ser el poderoso Son Goku, al fin nos conocemos. ¿Q quién eres tú y cómo sabes mi nombre? Preguntó Goku con gran seriedad, tenía un mal presentimiento relacionado a este engendro. Quizá esto te refresque la memoria dijo el ser juntando ambas manos y Raditz arqueó una ceja, hasta que lo entendió rápidamente, bomba. Cuidado Kakaboto. Gritó Raditz. Jin-jan. Exclamó aquel engendro lanzando una esfera blanca de rayos negros hacia el lugar donde estaban Raditz y Goku, desconcertados. El par de hermanos saltó evitando el ataque Jin-jan, que continuó su camino hasta destruir múltiples montañas y bosques en el proceso. ¿Q qué diablos ha pasado? Raditz estaba boquiabierto, ese ataque no fue tan destructivo pero lo sorprendente es que supiera hacerlo. ¿Cómo es que sabes hacer la técnica de Gohan? Le demandó Goku sintiéndose entre sorprendido, furioso y confundido por eso. Y eso no es lo único que sé hacer, Son Goku contestó el ser alzando su mano, aquí tienen un regalo. Saturday Crush. Gritó repentinamente. Sin que se lo esperaran una onda de energía voló hacia Raditz, quien cruzó sus brazos para detener el ataque y desviarlo posteriormente. No me digan que están sorprendidos por un ataque tan simple dijo la criatura cruzándose de brazos con una sonrisa superior en su rostro. Oye tú. No sé quién eres pero esta no es tu pelea, así que lárgate de aquí. 17 intervino con enfado, y la bestia se giró hacia él sonriendo. Tranquilo, 18 y tú pronto formarán parte de mí. Sus peleas serán mis peleas respondió el monstruo y 18 le miró con gran repugnancia. Maldito. Raditz gritó volando hacia el ser. Nadie tenía el derecho a replicar sus ataques así sin más, solo se lo había permitido a Gohan. No, Raditz no lo hagas. Goku apretó los dientes y siguió a su hermano mayor. Los dos empezaron a atacar y golpear al monstruo. Sin embargo, ninguno de sus ataques era fructífero. Simplemente la fuerza de aquella criatura era superior y no tenían opciones. Me esperaba más de ustedes, y más de Tison Goku. Exclamó el monstruo cogiendo las cabezas de los dos, y chocándolas entre sí. Ambos se quedaron sangrando en la frente mientras aquella criatura les apretaba el cuello. Intentaron librarse pero el esfuerzo era inútil. ¿Quién eres? Preguntó Goku con un ojo entrecerrado, ni contra Kohler se sintió así de inútil. La diferencia de poderes era absurda. Mi nombre es Cell contestó el monstruo llamado Cell con una sonrisa mientras creaba otra bomba yin-yang en la mano izquierda. 17 apretó los puños y 18 se mordió el labio inferior. Pero inesperadamente una ráfaga de energía golpeó la espalda de Cell al instante. Los cuerpos de Goku y Raditz se cayeron al suelo debido a esto, y cuando Cell se giró para ver al responsable se topó con una sorpresa. Piccolo había entrado en escena. Fin del capítulo.